Se larga la loza. Vamos, acá se largó, se largó la loza. Se larga la loza. Se está haciendo la carga de la loza. Se carga la loza, la gran mansión Tomás Alucero, aquí donde nació hace aproximadamente 96, 98 años, casi 100 años, nació Tomás Alucero y ahí nacieron sus hijos, Gertrude Lucero, Elida Pedernera, Francisco, y bueno, todos los hermanos de Trudy, ¿no? Mi madre, el tío Eusebio, el tío Carmelo, todos los hermanos que nacieron acá y hoy se crea el gran imperio. Se reconstruye la obra. Ahora, ¿quién iba a pensar que el sobrino, el nieto, Jorge, le va a hacer una gran mansión en conmemoración a Tomás Alucero? Se construye la gran mansión acá. Esto es el comienzo, el operativo, fue muy difícil cruzar, pero bueno, se cruzó y ahí empezó el gran operativo, la gran mansión, en el medio de la sierra, una casa con vista a la sierra, en San Luis, al norte de San Francisco, el operativo brillante que se está manejando acá en la gran mansión. Empezó todo el operativo, ahora ya van a empezar a mandar los baldes, todo directivas de Víctor Leyes, se está trabajando muy bien en esta obra, y ahí empiezan los primeros hormigones. Bueno, ahí estamos, ahí está el primer hormigón, vamos, ahí empiezan a cargar. Vamos, 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 ahí está. Bueno, están cargando la losa. Agua, agua, falta agua. 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 ¡Suscríbete! 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 Empieza la carga de la gran aldea Tomás Alucero. Estuviera viendo todo esto, la reconstrucción de la gran mansión de Tomás Alucero, acá en el campo, en la sierra. Bueno, ahí están pasando ya los baldes. Se largó, ¿eh? Esto se largó ahora, están pasando los baldes. Pueden ver cómo el personal trabaja en serie y va haciendo su carga con los baldes, la pala y el trabajo que lleva esto, ¿no? Porque no es fácil, ¿eh? Tienen que ser en equipo todos. Van pasando los baldes, los baldes llenos, van cargando la carretilla que tienen arriba y es una losa muy importante, 85 metros cuadrados de losa. Y bueno, la primera etapa para después seguir con el piso superior. En la sierra estamos construyendo la gran aldea, la memoria de Tomás Alucero. Estamos haciendo una casa para Tomás Alucero impresionante, ¿eh? Impresionante. Creo que va a ser la más imponente de la región en todo el sector, ¿eh? La más grande de todas, ¿eh? No va a haber una casa tan grande como esta. Todas las cabañitas son chiquitas. Esto es la gran... Bueno. Y aquí está exacto. Comparación no por mano a la mapero. Peque. ¡Gracias!